Yo creo que es una muy buena noticia, porque finalmente triunfa en una corte la demanda del gobierno mexicano. Una demanda de 2021 que puso el entonces canciller Marcelo Ebrard. Me acuerdo que se armó muchísimo escándalo cuando dijo que iban a demandar a las fábricas de armas y a los comerciantes de armas de Estados Unidos porque le estaban suministrando este material bélico al pueblo mexicano a través de la delincuencia organizada. Estamos hablando de nada menos de 2.2 millones de esas armas, que es muchísimo dinero, perdón, que equivale a muchísimas ganancias para los fabricantes y por lo menos 600.000 son atribuibles a estos fabricantes de armas. ¿Cuáles son? Pues los que hacen las Barrett, las Beretta, las Smith & Wesson, las Colt, las Glock. Todas esas están ahora otra vez en el maquillo de los acusados porque regresó a primera instancia esta demanda porque no podía permitirse que empresas que tienen conciencia, los fabricantes no son observadores, dice textualmente esta decisión judicial, no son observadores positivos de la compra, de la difusión de las armas que hacen las compradores, sino algo más parecido a un participante deseoso y calculador en la cadena de suministro que termina en el lucrativo mercado de las armas en México. Entonces, es un tema muy importante y bueno, no se ganó la batalla, pero ya se ganó este paso que podría prolongarse algún tiempo más, eso es verdad, no es una salida inmediata, pero sí ellos lo hacían a sabiendas de que es ilegal que se reconozcan esta ilegalidad al grado de que de fabricación les borran, les hacen muy fácil borrar los números de serie de las armas, de esa manera le facilitan el contrabando del tráfico a quienes utilizan estas armas, estas armas acá en la delincuencia organizada.